Se confirmó por parte de las autoridades que la causa de la muerte de la futbolista cerriteña Lady Asprilla se debió a un accidente de tránsito. Hay reacciones por parte del gobierno departamental sobre esta triste noticia que enluta el deporte vallecaucano. El cuerpo de Lady Joana Asprilla, solid de 22 años de edad y futbolista profesional, fue hallado después del mediodía de este miércoles al lado de la carretera, cerca a una zanja y tenía un casco en murral azul, una gorra con el logotipo de Orso Marzo y cerca a una motocicleta. Según los indicios y el reporte de la Policía Judicial de Carreteras, al parecer se trataría de un accidente de tránsito. Se confirma que la causa de muerte de la joven Lady Joana Asprilla fue producto de accidente de tránsito, corroborado con el dictamen de medicina legal, donde se observa que el cuerpo no presenta signos de violencia. Además fueron halladas todas sus pertenencias y huella de frenado en el lugar de los hechos. La familia reportó que la futbolista Lady Joana Asprilla Solís había salido desde el pasado domingo 20 de mayo, cuando ésta se dirigía en una motocicleta hacia el corregimiento de Palma Seca, zona rural de Palmira, a visitar una amiga, lugar al cual nunca llegó. Bueno, lamentar profundamente el triste fallecimiento de nuestra compañera futbolista de nuestro equipo Orso Marzo Palmira. Solidaridad, mensaje de acompañamiento a su familia y a todas las compañeras de nuestro equipo. Varias veces tuve la oportunidad de estar con ellas, de acompañarlas, de aplaudirlas, de compartir con ellas ratos de alegría, después de ganar unos partidos. Y triste, la acompañamos y nos deja un bonito recuerdo para todos de superación y de empuje, porque motivaba mucho el equipo. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forestes de Palmira, donde se determinará plenamente la identidad y las posibles causas de su muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!